En este día histórico en el que un ciclo escolar comienza a la distancia, en Puebla se declaró formalmente inaugurado al pie del Popocatépetl. Roxy, voy contigo. Juan Carlos, muy buenas tardes. Efectivamente, hoy dio inicio de manera formal el nuevo ciclo escolar 2020-2021, aunque sin duda alguna fue de una manera completamente distinta. Aquí al reporte. Inició el ciclo escolar 2020-2021. A diferencia de otros años, esta vez los salones de clases están vacíos y silenciosos. Pero en los hogares, miles de niños y maestros están llenos de energía, entusiasmo y ganas de aprender. En Puebla, 1.762.482 alumnos de los tres niveles escolares regresaron a clases a distancia por medio de computadoras, celulares, tabletas y televisión. Como ya pudieron ver, todas nuestras clases van a ser así y nuestros exámenes van a ser en plataformas. Es un poco diferente, ¿no? Es como a mí se me hace un poco más, por decirlo así, tedioso, pero cómodo. Acudir a la escuela de manera virtual no es cosa sencilla, sobre todo para los más pequeños de la casa, que aún requieren de la supervisión de un adulto para poder adaptarse a esta nueva forma de aprender. En su primer año de primaria, que sí los estamos enseñando a ser mucho, muy autosuficientes, entonces es como enseñarles desde un principio a hacer las cosas e irse adecuando a la nueva situación. Incluso hace rato me preguntó, oye, ¿y ahorita es mi recreo? Por su parte, los maestros también se las han ingeniado para poder comenzar este ciclo escolar, adaptando escenografía, superando problemas técnicos y haciendo de todo para poder dar contenidos de calidad. Es como si fuera yo, ya nada más haga de cuenta que inserto los videos de la clase, la música, si es que le voy a insertar música al video, y ya por último grabo mi voz narrando toda la videoclase. Para nada digamos que la tecnología es algo que no está con nosotros, sino que tenemos que hacer que la tecnología vaya con nosotros. Al inaugurar este nuevo ciclo escolar, el secretario de Educación Pública del Estado informó que del 24 de agosto al 11 de septiembre se realizará una fase compensatoria y será el próximo 14 de septiembre cuando se comiencen a impartir los nuevos contenidos. Una fase donde se pretende reforzar los contenidos que en la pandemia, durante la pandemia no fueron suficientemente profundizados. En esta fase se utilizarán los libros de texto anteriores y a partir del 14 de septiembre empezaremos a abordar los nuevos contenidos del ciclo escolar 2021. Las autoridades piden a los maestros, alumnos y padres de familia trabajar en equipo para llevar a cabo con éxito esta nueva forma de aprender. Juan Carlos, ahí lo tienes, el reporte. Mucha suerte a todos los alumnos y maestros en este nuevo ciclo escolar. Muchas gracias, Roxy. Y la suma de los padres de familia, de los abuelitos y de las abuelitas es fundamental. Nos consta que la mayor parte de los maestros estarán haciendo el mejor de los esfuerzos, pero necesitan del aliento, del apoyo, del compromiso de los padres para poder sacar adelante este ciclo escolar. Gracias, Roxy.